Vamos a dar el inicio, inauguramos hoy un día súper especial este programa de Tiempo de Calma con Aira de Yo Floreo. Bueno, mi nombre es Aira Guevara y tenemos este método de combinado que usa el yoga, la aromaterapia y ejercicios energéticos o de energía muy antiguos también como el yoga de sincronicidad dinámica y combinamos todas estas disciplinas para ayudarnos a estar en un estado de bienestar sostenido porque no es solamente el bienestar que se logra en un momento dado cuando estoy meditando o cuando estoy haciendo alguna práctica específica, sino comenzar realmente a promover en tu cuerpo multidimensional estados de bienestar sostenibles. Entonces usamos 12 diferentes metodologías, nosotros también les llamamos antídotos para lograr esto. Tiempo de Calma o Tiempo de Calma con Aira de Yo Floreo es un programa que está activo los terceros jueves de cada mes a las 5 y 30 de la tarde, una hora, y esta es Hora del Este, Hora de Miami. Va a ser un programa que se va a ir construyendo sobre sí mismo porque vamos a ir aprendiendo técnicas, ejercicios que luego las vamos a ir usando a lo largo del programa, pero todo el que quiera unirse a este programa aunque no haya tomado las primeras clases puede hacerlo en cualquier momento y les damos su revisión porque todos los meses vamos a ir introduciendo técnicas y vamos a hacer también revisiones. Entonces de eso se trata el programa y queremos invitarlos a todos a que se unan los terceros jueves de cada mes en el grupo hispano de Gilda's Club, Tiempo de Calma con Aira de Yo Floreo. Gracias por ver el video.